Los que me motivaron a estar en Mastekit fueron mis padres. Me vi la obligación de cocinar desde que tenía un año. Mi padre se esforzó mucho por traernos comida aquí a esta casa, pero él nunca lo logró. ¿A qué se dedicaba tu padre? Él era pescador. Aló, aló, sí Lala, sí. Sí Lala, sí Lala. Sí Lala, sí Lala, sí Lala, ya, 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 sí Lala. Señora, no hay más con su Lala, con sí Lala, con quien sea, eh, por favor. Primero que todo, disculpeme, evito, por favor, un poquito más atrás. Eso, eso. Perfetto, allora, eh, eh, atrás, atrás, no me cruzo la frontera, por favor. Ese es su límite, por favor. Muy bien, evito, bienvenido a Mastekit, por favor, preséntenos, ¿cuál es su plato? Bueno, tío, a todos los hermanos chilenos indígenas de este país, les tengo una rica paila marina. Ah, perfecto. Sí. Disculpe, eh, pero... Sí, sí. Una paila marina, pero no veo que tiene marisco. Perdón. Digo que no veo que esta paila contenga marisco alguno. ¿Qué es eso? Ups, 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 bueno, bueno, dejémoslo así. Qué imbécil, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, no importa. Vamos a continuar analizando el plato que usted nos ha preparado, eh. Mmm, una consistencia interesante. Ah, a ver. Mmm. Eh, disculpe. Sí, sí. Pero este caldo no tiene nada, más que caldo. No, no, no. Si tiene papa. Sí, sí. Vea, veamos si la halla. No, no. La papa no la halla, Ennio. No la halla. Perfecto. Bueno, pero no dejémoslo de cosa. La verdad es que... Molto pene, molto pene. Ahí tiene... Bienvenido a Master Kid. ¿En serio? Sí. Bienvenido a Master Kid. ¡Suscríbete al canal!